El ministro de Defensa, Diego Molano, recibió de manos del Grupo Éxito la primera donación de la empresa privada por 40 millones de pesos, representada en varios bonos o tarjetas de regalo. En esta tarjeta, representar el amor de Colombia y el compromiso de Colombia con los policías que han estado en este tiempo y que han estado durante muchos años defendiendo la democracia en las calles de Colombia y en los cantos de Colombia.